Hola amigos, hoy quería hablarles de unos verdaderos fósiles vivientes o mejor llamados organismos pancrónicos, los onicóforos, pero antes que nada agradecerle un montón a Germán Vos por nuevamente colaborar con el canal, muchas gracias. Los onicóforos son llamados fósiles vivientes porque durante más de 500 millones de años su morfología ha cambiado muy poco y han mantenido un estadio evolutivo aparentemente intermedio entre los anélidos y los artrópodos. Son pequeños invertebrados terrestres de aspecto similar al de orugas que debido a que son muy raros es muy complicado ver alguno vivo por no decir la posibilidad de verlos en su hábitat natural. Su nombre deriva del griego onicos, uña y foros, llevar y significa portadores de garras, ya que cada una de sus muchas extremidades termina en un par de garras. En los libros de texto reciben el nombre de gusanos de terciopelo, pero en general se los llama gusanos o se los confunde con babosas. Este grupo animal es considerado como un hito del proceso evolutivo porque comparten muchas características importantes tanto con los anélidos como con los artrópodos, por lo que algunos los han llamado el eslabón perdido entre estos grandes filos, si bien cabe dudar de la validez de esta afirmación. Estas características causaron un gran debate con respecto a su verdadera posición filogenética, pero ya nadie duda de su condición de filo independiente. Los análisis moleculares sugieren hoy en día que los onicóforos son probablemente parientes cercanos de los tardígrados y de los artrópodos y se ubican junto con ellos en un taxón más grande que se basa en la capacidad común de sus miembros para mudar el exoesqueleto. Comprender a los onicóforos es fundamental para poder entender el surgimiento de los artrópodos, que es el grupo más grande, más diverso y más exitoso del reino animal. Los onicóforos generalmente habitan lugares oscuros y húmedos, principalmente entre hojas en los bosques y el suelo, dentro de microcavernas, grietas y hendiduras en la tierra, bajo piedras, en troncos podridos, en bromelias a varios metros sobre el suelo y también cerca de algunos cauces de agua. Se encuentran preferentemente en bosques primarios o secundarios poco alterados, en zonas de transición, pero también se los puede encontrar en paisajes agroforestales e inclusive en el jardín de las casas. En general, cada hallazgo responde más a la casualidad que a entender muy bien las condiciones del hábitat y otros aspectos ecológicos de los onicóforos. Su mayor actividad es nocturna, pueden cambiar de madriguera bastante seguido, evitan la luz solar y también las luces de colores entre el azul y el amarillo. Son depredadores carnívoros que capturan pequeños invertebrados, como isópodos, termitas y otros insectos, lombrices y moluscos. El mecanismo mediante el cual los capturan es bastante extraordinario. El onicóforo camina en la noche o en periodos de lluvia, dentro de un bosque o en túneles, en busca de presas. Toca a la presa potencial con las antenas y luego larga dos poderosos chorros de un líquido adhesivo, una goma, viscosa y blanca, algunas veces hasta una distancia de 30 centímetros, por medio de las papilas orales que están localizadas en la parte de adelante del animal, las cuales oscilan con un movimiento de balanceo, de tal manera que las corrientes se cruzan en el aire, tejiendo una especie de red de goma creada en una fracción de segundo. Finalmente, cuando la víctima está enredada y bien atrapada en el adhesivo, procede a comerlos tranquilamente mediante la digestión externa. Las mandíbulas se utilizan para sujetar y cortar a las víctimas. Este pegamento también es expulsado como un mecanismo de defensa de sus depredadores, tanto vertebrados como invertebrados, lo que incluye reptiles, aves y serpientes, dirigido, por ejemplo, con mucha puntería a los ojos de un pájaro depredador. En un solo ataque, un individuo puede perder un 7,4% de su peso corporal solamente por haber expulsado esta goma. Dado su alto costo energético y su naturaleza proteica, no es de extrañar que el onicóforo se coma luego su propia red de pegamento. Presentan dimorfismo sexual, la hembra es más grande que el macho y muchas veces tienen un mayor número de patas que estos últimos. En las especies neotropicales, la gestación puede ser muy larga, hasta de 15 meses. Y el oviducto, que también es llamado útero, a menudo contiene una serie de embriones en diferentes edades de desarrollo. En general hay muy poco conocimiento sobre ellos, a pesar de que son los únicos invertebrados en que el embrión está conectado a la madre por una placenta, tal y como ocurre entre los mamíferos. Los onicóforos son uno de los grupos actuales con fósiles conocidos de mayor antigüedad. Están representados en la fauna del precámbrico inferior, en Burgessdale, datada en 505 millones de años, por por lo menos dos especies, que al parecer son afines al grupo. A yeaya y a lucigenia proceden de esta época, y es posible que haya otra especie del precámbrico terminal, datada en 540 millones de años, que también sea afín a los onicóforos. Los fósiles del paleozoico inferior son todos marinos, todos tenían escleritos o piezas esqueléticas de cutícula endurecida sobre los lobópodos. Fuera de este rasgo, la anatomía de los onicóforos es sorprendentemente conservadora, lo que los convierte en ejemplos perfectos para lo que el habla popular llama fósiles vivientes. El fósil más antiguo de un onicóforo terrestre, el enodora, es de Mason Creek, un importante yacimiento cerca de Chicago. Está datado en 320 millones de años, y no se distingue de los actuales. También se han recuperado fósiles en ámbar del cretácico de Birmania, también en el terciario inferior de la isla La Española y en la región báltica. En el ámbar de la República Dominicana se puede ver esta secreción de goma, lo que demuestra que el carácter es muy antiguo. Los onicóforos son interpretados actualmente como parientes próximos de los artrópodos, pero externos a este grupo. Por último quería contarles que los onicóforos habitan regiones tropicales o templadas meridionales. Su distribución parece mostrar que el origen es sureño, aunque más tarde se distribuyeron también por las regiones del norte, como lo demuestran los fósiles bálticos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón.